¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pega, Germán! ¡Pégalo! ¡Vamos a dar perrito con él! ¡Perrito con él! ¡Pegao! 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 ¡Sube los brazos! ¡Sube los brazos! ¡Sube los brazos! ¡Gracias! 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 Manuel va a entrar por Raco ¡Raco! ¡Raco! Marca pues, Manuel La bola, la bola, pégalo La bola, la bola ¡Pega! Claro, se le hiciste un cariño ahí Claro que te la tienes que meter ¡Bloquea! José Julián, tú no lo vas a bloquear ¡Le da el lanzador! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dre de estudio! ¡Eh! ¡No! ¡No quiero! ¡Dale, dale! Ok, salida Bien Carrillo, pero metela Vamos a meter Carrillo Diga lo que termine y comienzas el otro Oye, comienzas el otro Un oído Diga lo que termine Diga lo que termine Diga lo que termine Tuya, Julián. Bien. Puro helado, carajo. La señora hizo su agosto vendiendo heladito.